hola qué tal amigos como están aquí vinimos a pasear porque bebesaurio me va a llevar a comer bueno a cenar a un lugar muy padre y muy elegante tesoritos y por eso me vestí hoy de una forma pero pues como es un lugar es una ocasión especial va a ser un lugar elegante bonito menos provocativa para no provocar tanto verdad y pues bueno vamos a girar la cámara para que vean lo que hay para este lado y ahora caminale así para adelante quería que este video fuera un video serio pero no puede ser serio si voy caminando para atrás bueno pero vamos a seguir vamos a continuar así está bien bonito todo para que vean bueno amigos hicimos una pequeña parada porque me anda la pipí pueden ver el panorama como está todo bien bonito tesoritos está bien hermoso todo miren aquí me está grabando el tremendo bebesaurio bueno entonces este aquí me acompaña el bello bebesaurio para tenemos ahorita este me acompaña el bello bebesaurio aquí está saludos a donde me llevas bebesaurio a un lugar a cenar un lugar muy padre muy nice carísimo de parís no tampoco no está muy caro mira ahí me voy a hacer una casa a ver ribota se da una casa se la alcanzan a ver donde vas aquí vamos tesoritos miren que bonito se ve todos nos quedamos así es que rollo oigan tesoritos si lo que creen este dile por qué vamos a sacar eso como ya tenemos esperate ahorita déjame les cuento algo primero como ya tenemos 40 años yo ya voy a cumplir 41 en enero verdad este pues nos toca ir a checarnos la próstata los dos los dos tesoritos vamos a ir a checarnos la primera vez bueno es que dicen que porque si no te da cáncer y que si no sé que yo nunca yo no he sabido que es eso pero fíjense que lo padre lo padre de nuestra relación es que a nuestra edad vamos a checar la próstata juntos pero pues no sé necesito ir a pedir asesoría en estos días voy a ir a pedir asesoría a ver qué que piden y qué es lo que te hacen porque pues también yo no por la vergüenza no voy a dejar como muchas mujeres que se hacen el papá nicolá por la vergüenza no se lo hace que se lo deben de hacer y que por vergüenza no se lo hacen y no les da cáncer en la papá nicolá y pues yo no quiero que me dé cáncer en la próstata este y vamos a ir juntos yo yo les abrió hace no es chequeo la próstata yo les abrió que no te vergüenza yo les abrió este bueno ahorita más adelante les cuento por qué vamos a festejar eso es lamentada cueva de agapito algo así algo así no es la cueva de agapito treviño treviño y que hay puros murciélagos ahorita si habitan los murciélagos pero antes no y aquí es el es rumbo a los cabazitos vamos a grabar aquí un poquito este hay vamos a grabar tantito tesoros bueno tesoritos este aquí ando este en este lugar está bien padre hay que separa la gente a a vender cosas y este y vamos a esperar qué pasa en estos carros y aquí tesoritos se pone la gente a vender el pelote se pone a vender cositas snacks y todo y acá atrás tenemos lo que viene siendo miren este es el río que que desahoga la presa de la boca para allá miren es son lugares muy hermosos muy bonitos donde la gente de aquí de nuevo león y de que nos visitan de otros estados este vienen a pasar aquí un agradable fin de semana y se vienen a pasear y pues ahorita me tocó venir a mí como les digo a festejar este es que estoy festejando que llega que llegué en mi canal a los 300 mil seguidores y estoy bien contenta y bien agradecida con todos ustedes gracias porque pues este canal es de todos ustedes también este porque sin ustedes pues nada de esto fuera posible y pues ahora levántalo por tantito así ándale sin ustedes nada de esto sería posible gracias por formar parte de este de este canal y siempre apoyándome este con con sus vistas con sus likes con sus comentarios con todo y pues les agradezco de todo corazón y es lo que vamos a festejar y el bebesaurio pues me llevó a... me va a llevar a cenar para festejar juntos los 300 mil seguidores ya, hola taxita ahí niño el bebesaurio va a mear tíralo ahí va, ahí va ay, ay bebesaurio no te me caigas bebesaurio ay lo primero que le digo no te me caigas se me va a caer puras nalgas tesoritos mira, 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 mira no, no, si oye tú ahí mero haz ay no mira, está bien padre todo no pues ya me vine a bajar yo también tesoritos para mostrarles ay, a ver si no me doy en toda la madre tesoritos y adiós festejo y voy a ir a festejar por allá al pinche hospital ay no au au, 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 au para mostrarles tesoritos lo bello que está aquí ay, miren este arbolote está bien hermoso como unos 5 millones, no? jaja, más que mi seguidor tiene más años el que seguidores yo miren, entonces aquí está esta agua que está bien, se ve bien oscura se ve bien negrita como mi colita ahí está la cueva esa dicen que ahí el señor guardaba dinero, no? si, al parecer al parecer un señor guardaba ahí todo el dinero a Agapito le robaba este a los ricos le robaba de Monterrey algo así a los más ricos y guardaba el dinero y ayudaba a los pobres pero eso dicen quien sabe ahí lo escondía exactamente no sabe la profundidad de esa cueva no, no se sabe pero si entras ahí y duras mucho rato ahí pues te vas a morir muy rápido porque por los murciégalos si, ahorita no estamos muriendo porque un chino comió un murciélago jajaja ahora nos vamos a morir por el por oler la caca no hombre vamonos bebes a vida si, monito todo tesoritos y la luna el ambiente bien padre el ambiente no hombre por estar en la cabaña así en la orilla y estar en las noches si, un día rentamos bebes ahorita cuando cumplas años tu bueno vamonos a seguir tesoritos vamos a seguir con este recorrido jajaja vamonos tesoritos miren que bonita ya ven yo se los saco a pasear al monte porque yo mi rancho yo salí de mi rancho pero mi rancho nunca ha podido salir de mi tesoritos asi que yo siempre ando directo al monte yo siempre tiro pa'l monte asi bien padre y todo bien nice ay estoy bien contenta tesoritos este aqui venden de todo miren frititos elotitos uy no y aqui vienen muchachas muchachas mira ahi estan las muchachas como y como bien contentas que acabo que empiezan la dieta el otro año hombre no hay pedazo bueno vamos a ir a ver que vamos a ir a ver versos abrio las cortinas por atras las cortinas de la presa de la boca este por atras vamos a ir a llegar por atras la vamos a ir a pon ay mi tesoro me cuida ya cuando me dejarte mi madre vamos tesoros vamos bueno aqui ya llegamos tesoritos pero vamos a tener que Bajar caminando Bueno ahorita les grabo, esperenme Miren tesoritos, esas son las cortinas de La presa de la boca Y ahí hay gente Pescando Ah, pescando Uy, bebé se abrió Vámonos Aquí vamos por toda la carretera nacional Ah, tesoritos Rumbo a Tampico ¿A esta es la que va a Rumbo a Tampico? Sí, la Victoria de López Tampico ¿Y los caballitos? Ah, y miren los caballitos Ahí van los caballitos Y continúan Seguimos Avanzando La sillota Aquí es donde vamos a comer tesoritos A cenar, miren aquí Se ve así muy nice Ojalá y no esté muy caro ¿Se lo puede quedar? Que soy de chica de Colonia Popular Bueno ya estamos aquí en los buspechitos Y bien pan Y todavía nice Miren tesoritos Todo lo que hay Ay, está bien rico Y en cazuelas de barro Que rica Bueno ya con esto nos despedimos tesoritos Gracias bebé Sabrio por traerme a comer aquí Y pues nos vemos Saluditos a todos ¿Algo más? No ya nada Es todo Nada más así bien padre Todo bien nice Aquí está bien bonito ¿Tú algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? Pues nada Felicidades por mis 300 mil Felicidades, no lo lograste Este, se miraba algo como que así Me iba a ser tardado Pero Si pudiste Si pudiste con eso Vas a poder con más Gracias a la gente Gracias a la gente Y gracias a ti Más que nada Y éxito Que les sigan gustando Que les sigan gustando Mis historias Mis poteaventuras Y que les sigan gustando Todo mi contenido Para poderles Este, yo Seguir Subiendo más cositas Más historias Recetas de cocina Paseos Y de todo un poco ¿Ok? Bueno Bye